Buenos días y bienvenidos un día más a Capuchas Verdes, vuestro canal de naturaleza y supervivencia. Hoy es viernes, viernes día 11, 11 de noviembre, y el domingo tenemos la carrera, la tan esperada carrera de la Veovia San Sebastián, así que ya estamos con los preparativos para irnos. Hoy nos dirigiremos ya hacia allí, dormimos esta noche allí, la noche de mañana también allí, y el domingo tenemos la carrera. En el canal de YouTube tenéis entrenamientos hasta la semana 7. Después de la semana 7 ya no grabé los entrenamientos porque hubo un par de acontecimientos trágicos, me lesioné, me lesioné en el cuello, me dio un tirón y estuve dos semanas parado, también me golpeé en el dedo y estuve otra semana parado, después también estuve enfermo y otra semana más parado, así que nada, iba muy bien para el entrenamiento, pero bueno, creo que el entrenamiento de base ya lo hice, creo que la carrera va a ir bien, espero que vaya muy bien y nos dirigiremos ya hacia San Sebastián hoy. Y bueno, os quería mostrar un poco, pues, tanto el ambiente que hay precarrera, toda la gente que participa, como dato curioso que os quería comentar, dos datos curiosos, el primero es que este año ya somos más catalanes los que vamos a ir a hacer la carrera, que vascos, o sea, que más gente de Cataluña se desplace hacia allí, que no pasa la gente que ya está allí del propio país, de la propia ciudad, que hará la carrera. Y el segundo caso es deciros que este año tendremos unas buenas temperaturas, marcan unos 19-20 grados, aquí hace mucho frío, pero allí la temperatura será más elevada, así que bueno, estamos contentos, ya que mi primera VEO Villa San Sebastián, la primera vez que hice la carrera, justo antes de empezar la carrera, empezó a granizar, hicimos la preparatoria con granizo, y después la propia carrera la hicimos lloviendo, este año las condiciones van a ser mejores, así que bueno, eso me tiene contento, me tiene tranquilo, y bueno, un poco nervioso porque tengo ganas ya de hacer la carrera, tengo ganas de disfrutar del ambiente, de disfrutar de la propia carrera, de ir a San Sebastián, un sitio que me parece precioso, en el que voy cada año, ya sea por la carrera o hacer viajes, el País Vasco en general es muy bonito, y hay muchísimas cosas por hacer, mucha naturaleza por ver, y bueno, deciros eso, que nos vemos estos días, os voy a ir grabando el ambiente, y nada, espero que disfrutéis del vídeo, hasta ahora. Al levantarnos el sábado por la mañana, nos encontramos con una ciudad repleta de vidas, miles de corredores acompañados de familiares y amigos inundan la ciudad, nos dirigimos al cursal, a recoger los dorsales el primer año, justo después de desayunar, y fue un gran acierto, ya que horas más tarde podemos ver las inmensas colas, que se formaban para recoger el dorsal y comprar los tickets de tren que nos llevarían el domingo a la salida de la carrera, ya que esta sale de Veovia y llega a San Sebastián, no es un circuito circular, sino que sales de un punto y acabas en otro, pero bueno, eso os lo explicaré más adelante. ¿Veis? Esta es la increíble cola que hay hasta el cursal, que es el edificio gris que hay al fondo, como podéis ver, ocupa de punta a punta del puente y un poquito más allá, ya que no es justo en el principio del edificio, sino que es justo al final, se forman dos colas, una cola para los tickets y otra cola para recoger los dorsales. El resto del sábado disfrutamos de una de mis ciudades favoritas de España por su contraste entre mar y montaña. Podemos ver como los surferos en pleno noviembre están surfeando las olas con unas temperaturas bastante elevadas, ya que el domingo darían hasta 25 grados de temperatura. Y evidentemente no podemos hablar del País Vasco, no podemos hablar de San Sebastián sin hablar de comida. Uno de los lugares gastronómicos más interesantes de mi país. La verdad es que comimos muchísimo, comimos muy variado, comimos en lugares muy, 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 muy buenos. Aquí os dejo los sitios en los que estuvimos, los platos que consumimos y la verdad es que acabamos arrebutidos en todas las comidas que llegamos a realizar. Llega el domingo, 8 de la mañana y ya en pie, pero despiertos desde las 7 con ganas de empezar, aunque nuestra hora de salida no es hasta las 11 y 5. El dorsal muy bien detallado con nuestro número, un mapa de la salida y el chip que permitirá que nuestros acompañantes supieran en todo momento en qué tramo de la carrera nos encontramos. De camino a la salida nos tomamos un Isostar y llevamos con nosotros dos suplementos para durante la carrera recuperar energías. Como os comentaba anteriormente, nos levantamos a las 8 de la mañana para prepararnos, ya que nos quedaba por delante un largo recorrido hasta la salida. Nos vestimos y nos dirigimos hacia la estación de tren. Por el camino, parada técnica a tomar un café. Cogemos un tren con un recorrido de 45 minutos hasta Beobre. Una vez allí, cogemos un autobús que nos deja lo más cerca posible. Aún y así, nos quedaba un pequeño paseo a pie. Desde el hotel hasta el lugar de salida, ese día ya habíamos caminado 5 kilómetros y aún nos quedaban 20 kilómetros por delante. Por el camino, ya se notaba un ambiente muy agradable, repleto de gente con ganas de salir a correr y a disfrutar. Contra más cerca nos encontrábamos de la salida, más animada estaba la gente. Al ser 30.000 participantes, no salíamos todos a la vez, sino que nos dividieron en 20 bloques. El mío era el 15. Aún y así, nos entretuvimos más de la cuenta y acabamos saliendo con el bloque 18. Empiezo a estar nervioso. Alcanzo a ver la salida del bloque 17. En breve nos toca salir. La gente está eufórica. Gritos de ánimos, bailes al ritmo de la música y adrenalina todo. Estamos listos. Por fin ha llegado el día para el que llevamos 3 meses preparándonos. 3, 2, 1... ¡Que empiece la carrera! Como podéis ver, la cantidad de gente es una pasada. Estamos llegando al primer kilómetro y no hay atisbo alguno de que con el tiempo la masa de gente disminuya y podamos adelantar con facilidad y seguir un ritmo que nos sea cómodo. En algunos tramos incluso vamos muy lentos. Pero eso no importa. El ambiente es espectacular. Todo el mundo está animando. Gente a banda y banda con pancartas, gritos motivacionales a viestro y siniestro y cientos de niños deseosos de que les choques la mano. Un subidón de moral espectacular. La temperatura es muy elevada. Al pasar por un pueblo, miro el termómetro de una farmacia y marca 25 grados. Una temperatura muy elevada para ser noviembre. Y aunque no sea un calor abrasador, a los 5 minutos de empezar a correr ya empiezo a subir. El asfalto está caliente. Aumenta la temperatura de mis pies y al cabo de no mucho rato empiezo a notar las primeras molestias. Mis pies se están cociendo y con el sudor aparecen los primeros indicios de ampollas. Pero no defallezco. ¿Cómo podría si hasta han venido dinosaurios a animarnos? Tras unos pocos kilómetros subiendo sin parar, empieza una bajada por una autopista de 3 carriles. Esa es la mía. Cojo un poco de velocidad y aprovecho para recortar tiempo. Por fin, llegamos al primer aventuallamiento. Decido prescindir de él al ver semejante cantidad de vasos de cartón tirados por el suelo. Un auténtico drama medioambiental. Y por las elevadas temperaturas habían duplicado el número de abituallamientos de agua. Mientras seguimos bajando nos encontramos con los servicios sanitarios a los que hay que estarles muy agradecido por el trabajo que estaban haciendo. Durante ese día atendieron a más de 150 personas, entre ellas 3 paradas cardíacas. Gracias a ellos acabamos este bonito evento sin ninguna bajada. Simultáneamente en otro lugar de España se corría otra media maratón. Esa sí que se cobró una víctima, un pobre hombre de 50 años que falleció tras pasar la línea de un lado. Tras los sanitarios nos encontramos con un clásico, un hombre disfrazado de pirata ondeando una enorme bandera que anima a los participantes y ameniza a la vez. Y nos acercamos al kilómetro 12, que es en el que me tenía que tomar el suplemento energético. Que se transformó en un auténtico infierno y una anécdota para recordar. Al abrir el gel no lo abrí del todo, así que tuve que apretar muy fuerte para que este saliera. Me aparté un poco y frené para tomármelo. En ese mismo instante un corredor me golpeó sin querer por detrás y me fue todo el gel para los pulmones. Empecé a toser y a venirme arcada. Al ser muy denso me costaba respirar, me daba la sensación de que me estaba ahogando. Tras 5 minutos emprendí la carrera de nuevo con ligeras molesties para respirar, pero tenía que llegar a la meta. Y, tras unos cuantos kilómetros más, ya casi habíamos llegado. Nos encontrábamos muy cerca, el calor ya hacía menos. Pero, a tan solo 300 metros de la llegada, se encontraban mi mujer, mi madre y mi hijo. Que me dieron unas fuerzas renovadas y el último empujón que necesitaba. Y en el último tramo ya, adrenalina máxima. Ves la meta en el horizonte, miles de personas animándote y una voz interior diciéndote, lo has logrado. Enhorabuena. Bueno, ya hemos llegado. Aquí un poco el unboxing de todo lo que te dan en la meta. Plátano, una crema Rituals, un Powerade, una botella de agua, un mini chubasquero ultra ligero y ultra delgado. Una barrita energética, una moneda de San Sebastián, bastante chula por un lado, por el otro un poco de publicidad. Plátano de Canarias, dos cápsulas de detergente. Y, por último, la medalla. Bueno, aquí tenéis la medalla, muy chula en madera. Menos hierro y más madera, así es un poco más ecológica, es bonita. Como la del año pasado, ya os lo enseñaré. Es muy chula. Y bueno, ya hemos acabado. Vamos a pasar a las conclusiones. No sé si se va a oír nada porque hay un altavoz hablando por detrás de mí todo el rato. Pero bueno, vamos a intentarlo y si no, luego lo hablo en casa. Bueno, os dejo un poco las conclusiones. No he asolido el objetivo que tenía, pero bueno, hemos acabado. Y ahora os voy a explicar un poco los fallos que he cometido y lo que ha hecho que también la carrera me fuese mucho más dura. Algunas pueden parecer excusas, pero es la sensación que he tenido y os explico mi experiencia en la carrera. Empezamos la carrera con 24 grados. Hoy es día 13, 13 de noviembre, y estamos a 24 grados. Cuando hemos empezado la carrera primera hora, la temperatura ha ido subiendo. Ha habido muchísimos más puntos de habituallamiento de agua de los que tendría que haber. Incluso el día anterior enviaron un correo electrónico avisando a todo el mundo de posibles golpes de calor. ¿Y cómo prevenirlos? Esto ha sido uno de los factores determinantes que ha hecho que mi ritmo fuese más bajo. Eso no quiere decir que no esté contento, que esté satisfecho. Como ya sabéis, me lesioné, me lesioné varias veces y no he podido prepararme las últimas dos semanas como me hubiera gustado. Aún así, tenemos esta alta temperatura. El no haber entrenado en asfalto, el asfalto, las elevadas temperaturas han hecho que se me cueza el pie dentro. Me han salido un par de llagas, prácticamente al kilómetro 10, ya estaba empezando a sufrir. A nivel de físico, a nivel de cardio, muy bien. No he acabado cansado, estoy muy satisfecho por el entrenamiento realizado. Un poco resentido de espalda, evidentemente, porque venía lesionado y ya sabéis que se me lesionó esta zona del cuello. Y bueno, empiezo a tener un poco de sobrecarga. Ahora me pegaré un chute para combatir el dolor. Y bueno, básicamente esto y la masificación, masificación de gente y cuellos de botella. Muchísima gente que no te permitía adelantar. Había muchos tramos en que tenías que ir muy, muy, muy lento. Y había tramos en que se estrechaba tanto el camino por el que tenías que pasar. Que se quedaban esos cuellos de botella en que tenías que ir prácticamente parado porque no se podía avanzar. Y bueno, en definitiva, muy contento, muy satisfecho. Luego os colgaré por aquí el resultado de la carrera, el entrenamiento de la carrera. Y nada, deciros como siempre que si os ha gustado el vídeo, le deis al like, que os suscribáis, que activéis la campanita que estará por aquí para que os notifique próximos vídeos. Y como siempre, hasta luego.